Regresaron las mujeres a la cabina, se la vamos a dedicar con todo el gusto. Usted ha pagado, no económicamente, pero a lo mejor ha pagado un precio por un amor, por una persona, a lo mejor un precio bueno, porque también se vale querer de verdad, o a lo mejor un precio malo, simplemente por conservar a aquella mujer, a aquella persona en este programa. Esta canción habla de esto, regresaron las mujeres, oigan a más que chulada de la música. Angelitos al cero, el proceso, ciudadana seca, angelitos, famosos en la rumba de Catedral. Y estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor. No me preocupa que esta vez te canses de esperar por mí, Porque es a mí a quien le toca ahora verte sufrir. ¿Cómo se llama? Dice yo, Miente de por esta vez, La canción. Oiga la letra. La canción de amor. Dice yo, La chica 33. No se rías. Ya te vi, Celeste. La chica 34. Le damos su corea, salud. La chica 34. La chica 34. Y por cada minuto. Mi niña la negra. Ándele húguito vos y su chaparrito. Mi llanto. Organización recién casada. Organizaciones presentes. Niña tenés cuesta organizada. La patrón. Que tú me esperas sin saber. Exótico. Oh, nunca voy a ir. Oiga la letra. Porque mi vida ya. Para negro 15, Martín Carrera. Mi 15 de agosto. Para ti. No me preocupa que esta vez te canses. El popé que arranca suyo de Colombia, Argentina. Porque es a mí a quien le toca ahora verte sufrir. ¿Cómo se llama la letra? Dice yo. Alejandro y los hermanos Gassos. De la cora. Que a mi canuto. Es una lección. Chabroso. Caricción de amor. Juanito Peral. Dice yo. Así dice la isla. De cómo se ría. Sin ninguna razón. Qué bonita salsa, cachorrita. La razón. Y por cada minuto. Manolito Martínez. Esa no. Que fue mi llanto. Ya dice tu logo, Manolito. Dale, mamá. Sintonizas Pasión del Barrio. YouTube. ¿Qué cae? ¿Qué cae? ¿Cómo se lo pasó? Con vences. Conoca al moro. En la luz. Huele con arroz. Con te pegas. El borrego, bicho, coqui. Delincuencia organizada. Es que siente. Para chicas. Cortes el lugar. Es difícil de. Con Marcito Vicky y el piña. Que grabado está. Esas le gustan a mi canal. El humo. Te llegó la hora. De esperar. ¿Qué cosa? Dice yo. Diente de forestal es una lección. En las que le gusta repicar a la Elisa. Y amor. Bonita la historia. Dice yo. ¿Quién? Lalito Mendoza y su esposo. Ándele la ley. Por cada minuto a cambio. Señorita Paisa y los callados en la tensión. ¿O qué fue Millán? Ándele Quillo. ¿Y por cada minuto el precio a pagar? Demasiado alto. Dale a las altas al cero. Chabroso. Para Orión. Para Jessy Mayra, Chagy, Mago Aguinaldo. La mina. Caribe a ese corazón. Muchas gracias. Demasiado alto. Si ser yo quien esta vez te haga yo. Lalito la voz y la güera. Paga. Dale a las altas al cero. Demasiado alto. Mi amor. Es bonita y sonido. No llego. Tu gran lección. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Demasiado alto. Sé que al fin ya. Alguna vez pagó. Si serás. Por una. La realidad. No económica menos. Pagó con el corazón. Sal. Dale, bonita. Caribe. ¿Qué cosa me pasa? Mira qué bonitas luces. En precio apagar. Ándale. Y ser yo quien te haga esperar. Una lección de amor. En precio apagar. Sé que es la primera vez que sientes. Sangre. Dale. Lalito no me no me. En precio apagar. Alejandro. No me ría. No me ría. Y le. Alacito típico. Acá se nos acompaña. Para. Una lección de amor. Póngale esa. Para crisis. Parcerito tecnológico. No se acompaña. No se acompaña. No se acompaña. No se acompaña. Si no me ría. Pasión del barrio. YouTube. Qué bonita historia papá. Mi amiga lina. Ándale lina. Pese a pagar, demasiado alto Hoy le veamos su cordial salud Pero tú te lo mereces mi amor Organización poca madre Pese a pagar, demasiado alto Pese a pagar, demasiado alto Muy difícil de borrar lo que fue mi llanto Pese a pagar, la reina del guaguagú Perdóname corazón por esta lesión de amor ¡Qué bonita historia!